Uy, le callo a esta mierda ¿Ya ves que ahí no? ¡Viene! Se lo van a meter en Youtube, ahorita lo veto Venga, yo me tiro, firma a mi Yo me tiro Está firmando Me está encubilando las manos ¡Cámara! ¡Saluda! ¡Saluda! ¡Un saludo! ¡Tirate! ¡Matate! ¡Ay va puta! No, pero Pero ahora si, ya que sigue, si le puede tirar y queda chimba ¿Qué pasa, Mauricio? No, bájale No, bájale No, bájale No, bájale Lo d